Al fin Que nadie es de nadie Puedes coger tu camino Si de otro te enamoraste Pues que te vaya bonito Cuando yo vine a este mundo Ese día llegué solito ¿Por qué habría de importarme Si yo no nací contigo? Si dejarme has decidido ¿Por qué tienes un amante? No creas que sufro tu olvido Al fin que nadie es de nadie No creas que sufro tu olvido Al fin que nadie es de nadie Francisco Gómez El nuevo rey Al fin que nadie es de nadie Dice nada y hoy es cierto ¿Para qué voy a rogarte Si nuestro amor nació muerto? Cuando yo vine a este mundo Ese día llegué solito ¿Por qué habría de importarme Si yo no nací contigo? Si dejarme has decidido ¿Por qué tienes un amante? No creas que sufro tu olvido Al fin que nadie es de nadie No creas que sufro tu olvido Al fin que nadie es de nadie Tienes que cambiar de dirección Borrar tu corazón Salir de este agujero Si él te ofrece todo lo demás El lujo es el confort Cosas que yo no puedo Yo en mi situación de soñador De humilde servidor De tu boca y tu cuerpo Quiero confesarte que tu adiós Hoy me quema por dentro No, 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 no Vuela mi amor Se nos va la vida en sueños Qué pena, no, 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 no... Como quisiera acariciarte, olvidarte Una y mil noches de te quiero Qué pena, nena, por no comprarte todo el mundo absurdo Pues hoy la suerte me abandona, mona, amor con hambre no funciona No, 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 se nos da la vida en sueños Dale con el alma Tienes que cambiar de dirección, borrar tu corazón, salir de esta tormenta Yo te compraría la primavera, pero lo siento nena, no me alcanza la cuenta Yo en mi condición de soñador, de humilde servidor, de tu boca y tus besos Te quiero confesarte que tu adiós, hoy me quema por dentro No, 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 vuelame amor Se nos va la vida en sueños Qué pena nena Por no decirte lo que siento, miento Como quisiera acariciarte y darte Una y mil noches de te quiero Qué pena nena Por no comprarte todo el mundo absurdo Pero hoy la suerte me abandona, mona Por con hambre no funciona No nos engañemos mi amor No funciona No sé qué pasa ni cuál es el misterio Cuando uno muere los familiares lloran Para qué sufren si ya no hay un regreso Al fin de cuentas se nos llegó la hora Ya no me lloren y al fin ya no regreso Me duele tanto el haberlos dejado Pues yo no quise causarle sufrimiento No soy culpable de lo que haya pasado A este mundo vinimos fue de paso Mi Dios la vida a todos ha prestado Después de tanto dolor y sufrimiento Por la injusticia que hoy estamos viviendo Más no me lloren y al fin ya no regreso Me duele tanto el haberlos dejado Pues yo no quise causarle sufrimiento No soy culpable de lo que haya pasado No soy culpable de lo que haya pasado Ya no me lloren y al fin ya no regreso Me duele tanto el haberlos dejado Pues yo no quise causarle sufrimiento No soy culpable de lo que haya pasado Ni contigo ni con plata yo nací Así sin nada y por eso te voy a decir A ser desprendido de todo lo aprendí No me apego a nada para no sufrir No te imaginas yo apegado a ti Estaría muriendo hoy que te vas a ir Tuve dinero y también lo perdí Ya ves no me muero ni por plata ni por ti Yo no me apego a las cosas de este mundo Vine sin nada y sin nada un día me iré No voy a echarme a morir pa' que otro viva Así soy yo y esa es mi forma de ser El que se va no hace falta dice el dicho Y el que llega estorba tú lo debes saber No voy a hacer fiesta porque tú te marchas Pero tampoco a la pena me echaré Dios te bendiga y que te vaya bien Si fue por otro que lo disfrutes también Gracias por todo perdón si mal me porté Te quise te quiero pero no te detendré Yo no me apego a las cosas de este mundo Vine sin nada y sin nada un día me iré No voy a echarme a morir pa' que otro viva Así soy yo y esa es mi forma de ser El que se va no hace falta dice el dicho Y el que llega estorba tú lo debes saber No voy a hacer fiesta porque tú te marchas Pero tampoco a la pena me echaré Que bueno vivo la vida No me preocupo por nada Siempre miro pa' delante y a nadie le doy la espalda Tan solo en mi Dios confío Los demás no me acobarda Yo también vivo muy bueno y nunca me falta nada Siempre me gozo la vida porque es muy corta y prestada No me importa que critiquen lo que digan me resbala Yo no nací pa' semilla Tampoco le temo a la muerte Si algo tienen que decirme Que me lo digan de frente El mermazo Yo a nadie me lo millo Y yo tampoco me rajo Rubén Darío Rojas Siempre me ven en el ruedo Porque nadie es más que yo Tan solo hay uno en el mundo Y ese se llama mi Dios El resto no me preocupa A nadie le temo yo En cuestiones de mujeres No me he sabido rajar Por ellas soy consentido Y nunca me tratan mal Y al que no le gusta lo que digo A mí lo mismo me da A ninguno me le humillo Eso si tengan presente Yo no nací pa' semilla Tampoco le temo a la muerte Si algo tienen que decirme Que me lo digan de frente A ninguno me le humillo Eso si tengan presente Yo no nací pa' semilla Tampoco le temo a la muerte Si algo tienen que decirme Que me lo digan de frente No te voy a dar el lujo De engañarme traicionera Si tú rompes corazón Y diste con el que no eras Yo te conocía bien ¿Qué clase de mujer eras? Si pensaste que yo me iba a quedar Con una mañosa Yo tengo sangre en la cara No me busques resbalosa Que mujeres como tú Para mi son muy poca cosa Por resbalosa Malvada y traicionera Te quedaste sola Mal pagadora Ay, 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 ay Yo soy un hombre sincero Y también tengo mis morales Nunca me picaría en ti Sabiendo que nada vales Con mujeres como tú No se enredaría nadie Cuando tú eras una niña En ti pensaba picarme Pero tú fuiste creciendo Y otro te enamoraste Y ahora que quedaste sola Ay, si vienes a buscarme Cuando tú eras una niña En ti pensaba picarme Pero tú fuiste creciendo Y otro te enamoraste Y ahora que quedaste sola Ay, si vienes a buscarme 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 Y ahora que quedaste sola Ojalá nunca me suceda Lo que a muchos en la vida Sufrir un desamor Sufrir un desamor Poco madera Pa' salirme bien librado Porque el hombre enamorado Es más débil que el jabón Hoy la razón Aquel varón Que entra en tristeza y dolor Pues la traición Le hiere el alma Y fratura el corazón Toco madera Toco madera Para que a mí No me vaya a pasar Porque la tusa A muchos hombres Hasta la tumba Los puede llevar Y uno por culpa De una ingrata Se ofusca y mata O se hace matar Las voces Del despecho Diferentes Papá La mujer es lo más bello Yo no lo voy a negar Pero a veces nos humilla Aunque duela Es la verdad Ojalá nunca me suceda Lo que a muchos en la vida Sufrir un desamor Sufrir un desamor Doy la razón Aquel varón Que entra en tristeza y dolor Pues la traición Le hiere el alma Y fratura el corazón Toco madera Toco madera Toco madera Para que a mí No me vaya a pasar Porque la tusa A muchos hombres Hasta la tumba Los puede llevar Y uno por culpa De una ingrata Se ofusca y mata O se hace matar Tomando mi testo Y no pienso parar Sirvame un aguardiente Que me voy a emborrachar La vida es muy corta Nada voy a llevar Disfruto lo que tengo Y lo que me pueda ganar La vida es muy corta La vida es muy corta Nada voy a llevar Disfruto lo que tengo Y lo que me pueda ganar No tengo plata Pero vivo muy bueno A que dinero Si a la tumba Nada llevo Disfruto en vida Lo que tengo En mis bolsillos Para cuando me muera Irme sin remordimientos Critican mi vivir Y no pienso cambiar Es mi forma de ser Nadie me la va a quitar Si estoy bien O si estoy mal Eso es problema mío Nadie a mí me vino a dar Lo que me gasto Es porque es mío Si estoy bien O si estoy mal Eso es problema mío Nadie a mí me vino a dar Lo que me gasto Es porque es mío No tengo plata Pero vivo muy bueno A que dinero Si a la tumba Nada llevo Disfruto en vida Lo que tengo En mis bolsillos Para cuando me muera Irme sin remordimientos No tengo plata Pero vivo muy bueno A que dinero A que dinero Si a la tumba Nada llevo Disfruto en vida Lo que tengo En mis bolsillos Para cuando me muera Irme sin remordimientos Soy un aventurero Yo que viajo por el mundo No le gusto al gusto Y gozando del placer De ser un hombre alegre Tener salud Ser libre Y de poder hacer Feliz cualquier mujer Si son fracas Si son flacas Si son flacas Gorbitas Bien altas O bajitas Contar que sean bonitas Y me gusten a mí Les echo parlamentos Yo les echo mi cuento Y si me lo permiten Las hago muy feliz Mientras sea de este mundo Buscaré darme gusto Por eso mientras viva La gozaré a lo macho Y pensaré en casarme Jamás no soy tan bruto Me asusta imaginarme Que me pongan los cachos Si una hembrita me quiere Le doy gusto una noche O si ella lo prefiere De pronto una semana Pero no acepto nunca Reclamos o reproches Tampoco que me sele No me hagan mala cara Conmigo pierde el año Si empieza con reproches Con celos Con reclamos Hacerme mala cara Soy un aventurero Que viajo por el mundo Y siempre dejo amigos Y amores al pasar Mis amigos me extrañan Las mujeres me aclaman Todos se ven felices Al verme regresar Yo no tengo dinero Pero sé rebuscarlo Y a la hora de gastarlo Primero está el placer ¿Qué importa si lo gasto Viajando y parrandeando? Yo sé que un día me muero Y nada me llevaré Mientras sea de este mundo Buscaré darme gusto Por eso mientras viva La gozaría lo macho Y pensar en casarme Jamás no soy tan bruto Me asusta imaginarme Que me pongan los cachos Si una hembrita me quiere Le doy gusto una noche O si ella lo prefiere De pronto una semana Pero aún no acepto nunca Reclamos o reproches Tampoco que me celen No me hagan mala cara Conmigo pierde el año Si empieza con reproches Con celos, con reclamos O hacerme mala cara Yo nunca sufro por la que dejé Llego de amarme Y mucho menos llorar por la que se fue Tampoco ruego a la que no quiere aceptarme Ni me resisto a la que me quiera tener De lo imposible nunca llego a ilusionarme Conmigo va la que se quiera amanecer Porque las copas nunca dejan de gustarme Si estoy tomando siempre es con una mujer Me llaman el picaflor bandido Les doy la vuelta al derecho y al revés Si las complasco es amor fingido Pero de planta nunca me han de tener La que quiero amanecer mi nido Si una me deja otra me buscaré Yo nunca sufro por la que dejó de amarme Y mucho menos llorar por la que se fue Tampoco ruego a la que no quiere aceptarme Ni me resisto a la que me quiera tener De lo imposible nunca llego a ilusionarme Conmigo va la que se quiera amanecer Porque las copas nunca dejan de gustarme Si estoy tomando siempre es con una mujer Me llaman el picaflor bandido Les doy la vuelta al derecho y al revés Si las complasco es amor fingido Pero de planta nunca me han de tener La que quiero amanecer mi nido Si una me deja otra me buscaré La que quiero amanecer mi nido La que quiero amanecer mi nido Soy andariego y guerrero Soy andariego y guerrero Mujeriego y toma trago No le debo nada a nadie Ando con mi frente en alto Más no confío en amigos No más los tengo de paso Amigo es Dios y el dinero Amigo es Dios y el dinero Los demás son puros falsos Le temo a muy pocas cosas Tan solo a Dios y a la muerte Lo demás poco me importa Solo me rifo mi suerte Solo me rifo mi suerte Tan solo Dios me acompaña Tan solo Dios me acompaña Enfrénteme si es capaz Pues solo vine a este mundo Y si algo debo lo pago Y el que quiera intimidarme Miedo tampoco le cargo Le temo a muy pocas cosas Le temo a muy pocas cosas Tan solo a Dios y a la muerte Lo demás poco me importa Solo me rifo mi suerte Le temo a muy pocas cosas Tan solo a Dios y a la muerte Tan solo a Dios y a la muerte Lo demás poco me importa Solo me rifo mi suerte Todos me dicen que soy el buena vida Pues de las penas nunca me dejo agobiar A los problemas siempre encuentro una salida Por eso amigos nunca me verán llorar Vivo feliz donde quieran que me encuentre El dinero que gano siempre me lo parrandeo Yo mismo lo disfruto No le voy a ahorrar a nadie Pues nunca he visto un entierro contrasteo Si una mujer me deja Consigo otra enseguida Para olvidarla y matar la soledad Yo por mujeres no me amargo la vida Al fin mañana estaré en otro lugar Vivo feliz donde quiera que me encuentre El dinero que gano siempre me lo parrandeo Yo mismo lo disfruto No le voy a ahorrar a nadie Pues nunca he visto un entierro contrasteo Si una mujer me deja Consigo otra enseguida Para olvidarla y matar la soledad Yo por mujeres no me amargo la soledad Yo por mujeres no me amargo la vida Al fin mañana estaré en otro lugar Vivo feliz donde quiera que me encuentre El dinero que gano siempre me lo parrandeo Yo mismo lo disfruto No le voy a ahorrar a nadie Pues nunca he visto un entierro contrasteo Yo mismo lo disfruto No le voy a ahorrar a nadie Pues nunca he visto un entierro contrasteo Música Música Ya la copa se llenó, puedes irte cuando quieras Ya el paso se rebosó, me cansé de tus ofensas Ya no quiero luchar más, pues tu amor no lo mereces Que te vas y que te vas, a diario me lo gritas, lo repites y me ofendes No te voy a detener, vete, 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 vete Será por inmadurez, que ni hablando lo comprende Esa es tu forma de ser, inestable y deprimente A mi modo de entender, decidelo de una vez Y te es lo que te conviene Una gran desilusión me causas con tus afrentas A todo dices que no, nada alivia tus molestias Es mejor que a terminar, sé bien que pa' que con creces Si algo falta por pagar, creo que estamos en paz Revisa la cuenta y vete No te voy a detener, vete, 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 vete Será por inmadurez, que ni hablando lo comprende Esa es tu forma de ser, inestable y deprimente A mi modo de entender, decidelo de una vez Irte es lo que te conviene No te voy a detener, vete, 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 vete Será por inmadurez, que ni hablando lo comprende Esa es tu forma de ser, inestable y deprimente A mi modo de entender, decidelo de una vez Irte es lo que te conviene Irte es lo que te conviene Yo vengo de abajo, mi cuna fue pobre Allí con mi gente humilde me crié No tuve fortuna, mi apellido noble Pero con esfuerzo mis metas logré Yo tampoco tuve una cuna de oro De abajo del lodo yo vengo también Me tocó el camino, abrírmelo solo Pa' alcanzar los logros que ya ustedes ven Yo nunca tuve un padrino Que sacara una chequera Pa' que en poco tiempo fuera El artista sensación Me gasté toda la vida Clamando y tocando puertas Para que ustedes me abrieran Un sitio en su corazón Yo también toqué mil puertas Desde que estaba pequeño Y luché con gran esmero En busca de mi ideal Me sentí vencido a veces Pero al fin logré mis sueños Y hoy a mi gente agradezco Su apoyo incondicional Francisco Gómez Y hoy a Dios volví a mi frente a levantar Me hice en la calle Me gradué en la vida Bajo los principios de un humilde hogar Yo no tuve grados, diplomas ni nada Y nunca me avergüenzo de lo que soy Porque tengo a Dios y a mi gente adorada Y hay muchos con plata que me envidian hoy Y aquí estamos ambos conquistando el mundo Y abriendo fronteras hoy con nuestra voz Másquidos de abajo y hechos a pulso Desahogando penas con versos los dos Cantando y curando el dolor de muchos Y agradeciéndole al pueblo y a Dios Sirva cantinero mucho trago por favor Que hoy me emborracho por ella Sirva copas llenas pa' esta mesa por favor Que hoy yo quiero ahogar mi pena La mujer que amaba con el alma se marchó Se fue a los brazos de otro Solo y despechado me dejó Por poco y me vuelvo loco Sirva más trago que hoy me emborracho Muy despechado hoy me enguayabo por ella Y aunque no es mía Pues ya la quiero Así me digan que no hay cariño sincero Muchos me aconsejan que lo olvide de una vez Que no sufra más por ella Lo he intentado muchas veces pero no lo puedo hacer Porque la siento muy cerca Solamente el licor me ayuda a desahogar Lo que yo siento por ella Sirva trago cantinero hasta el amanecer Así borracho yo muera Sirva más trago que hoy me emborracho Muy despechado hoy me enguayabo por ella Y aunque no es mía Yo a ella la quiero Así me digan que no hay cariño sincero Sirva más trago que hoy me emborracho Muy despechado hoy me enguayabo por ella Y aunque no es mía Yo a ella la quiero Así me digan que no hay cariño sincero El dinero y la mujer son dos cosas igualitas Como el cielo y las estrellas Son dos cosas muy bonitas Y aunque me critique el mundo Son mis cosas favoritas El dinero es una magia Que nos vuelve poderosos La mujer con sus encantos Nos manejan a su antojo Son cosas incompartidas El amor y los negocios Aquel que nunca ha tenido Si algún día llega a tener Por azar es el destino Loco se puede volver Y aunque sea muy poderoso Solo domina la mujer Que bonito es el dinero Nadie lo puede negar Y aunque no es todo en la vida Pero si puede ayudar Soluciona tus problemas Aquí y en cualquier lugar La vida es una ruleta La ruleta gira y gira dando vueltas Los billetes se hacen llaves Donde quiera te abren puertas Como abecas a la miel Llegan las mosquitas muertas El dinero y la mujer Son dos cosas parecidas Si faltara alguna de ellas ¿Qué caso tendría la vida? Si la mujer y el dinero Este mundo ¿Qué sería? No reniego de la vida Ni me atrevo a maldecirla ¿Para qué? Si ella es muy corta Si al final Cuando uno muera De este mundo Uno se lleva Solo lo Que aquí se goza Por eso la vivo A mi manera Yo no sé Cuando he de marcharme Pero antes Que la muerte venga Y otro llegue A reemplazarme Veo antes Que la muerte venga Y otro llegue A reemplazarme No sé por qué sufren tanto Cuánto Cuánto gasto Cuánto gasto Mi dinero Si al final Nada me llevo ¿Para qué voy a guardarlo? ¿Para qué voy a guardarlo? ¿Para qué voy a guardarlo? Si al final Nada me llevo No sé por qué voy a quitarle Mientras yo viva nadaré entre la bebida para no tener pesares Si yo bebo a toda hora creo que a nadie le importa Es mi dinero y que se aguante Por eso la vivo a mi manera Yo no sé cuándo he de marcharme Pero antes que la muerte venga Y otro llegue a reemplazarme Pero antes que la muerte venga Y otro llegue a reemplazarme No sé por qué sufren tanto Cuándo gasto mi dinero Si al final nada me llevo ¿Para qué voy a guardarlo? ¿Para qué voy a guardarlo? Si al final nada me llevo Si al final nada me llevo Me tomas y me dejas cuando se te da la gana Yo no soy tu juguete porque hoy todo se acaba Te crees inolvidable pero andate preparando De hoy en adelante de mi te vas olvidando Ya tengo un nuevo amor que me valora y me respeta No como el que tu brindas te cambie y no me pesa Ya puedes empacar y lárgate con tus maletas Ya tengo quien me quiera quien en mi cama se mueva Ya puedes empacar y lárgate con tus maletas Ya tengo quien me quiera quien en mi cama se mueva Creí yo que nunca, nunca fuera capaz de cambiarte Todavía me sobran y alguien llego para amarme De recibir migajas y esperar a que tu cambies El tiempo se agoto y tengo derecho a enamorarme Ya tengo un nuevo amor que me valora y me respeta No como el que tu brindas te cambie y no me pesa Ya puedes empacar y lárgate con tus maletas Ya tengo quien me quiera quien en mi cama se mueva Ya puedes empacar y lárgate con tus maletas Ya tengo quien me quiera quien en mi cama se mueva Ya tengo quien me quiera quien en mi cama se mueva Otra vez me enamoré, de nuevo me ilusioné Hoy vivo tremenda traca Aunque lo nuestro es prohibido por estar comprometido Vernos me hace mucha falta Eres alegre y hermosa para mi Toda una diosa sencilla y descomplicada Los encuentros clandestinos que tenemos son divinos Yo no los cambio por nada Contigo me siento tan dichoso Que las horas se me hacen momentos Cuando estamos haciendo el amor Yo quisiera detener el tiempo Mamacita Tú me has devuelto la vida Aunque lo nuestro sea escondida Yo por ti todo me arriesgo Mientras que tú a mí me quieras Mientras que tú a mí me quieras Me respetes, me comprendas Yo te voy a estar queriendo Contigo me siento tan dichoso Que las horas se me hacen momentos Cuando estamos haciendo el amor Cuando estamos en la intimidad Yo quisiera detener el tiempo Contigo me siento tan dichoso Que las horas se me hacen momentos Cuando estamos haciendo el amor Cuando estamos haciendo el amor Yo quisiera detener el tiempo Porque la imagen no se improvisa De repente films Creo que aprendí la lección Y aunque sigo mi camino Yo te aconsejo, varón No te confíes de amigo Aquel que finge quererte Es tu peor enemigo Si tienes una mujer Debes andar con cuidado O te ponen a perder Al fin que amigo malvado Y yo inocente caí Por ponerme de confiado No hay amor sincero Mi amigo que valga Nadie se preocupa Por ver que te falta Si tienes dinero Todos te idolatran Y si nada tienes Todos dan la espalda Si tienes dinero Todos te idolatran Y si nada tienes Todos dan la espalda Si tienes una mujer Debes andar con cuidado O te ponen a perder Al fin que amigo malvado Y yo inocente caí Y yo inocente caí Por ponerme de confiado No hay amor sincero Ni amigo que valga Nadie se preocupa Por ver que te falta Si tienes dinero Todos te idolatran Y si nada tienes Todos dan la espalda Si tienes dinero Todos te idolatran Y si nada tienes Todos dan la espalda Todos dan la espalda Losnos dan la espalda Amor Toda la espalda Todo dan la espalda �� azach Cuando yo de aquí me vaya no quiero que nadie llore Porque sé que esos llantos solo causarán dolores Lo único que yo les pido es que siempre me recuerden Por las cosas buenas que hice cuando estuve aquí presente Tan buena que es esta vida pero nos toca marcharnos Nos vamos como vinimos y aquí nada nos llevamos Yo sé que nada es eterno y algún día los dejamos Pobres, ricos y bonitos este mundo van dejando Dejamos nuestras familias todos en un mar de llanto Cuando me dejen solito allá en ese campo santo Por eso yo no me apego de lo que hay en esta vida Porque mañana me muero y todo se acabaría Porque mañana me muero Y todo se acabaría Porque mañana me muero y todo se acabaría Yo nunca he sido orgulloso ni conozco vanidad Porque el hambre de no escoge y a todos nos va a llegar A todos nos llegará besos si estemos seguros Y a todos nos llegará besos si estemos seguros Ya me les voy despidiendo esperando yo mi turno Dejamos nuestras familias todos en un mar de llanto Cuando me dejen solito allá en un mar de llanto Cuando me dejen solito allá en ese campo santo Por eso yo no me apego de lo que hay en esta vida Porque mañana me muero y todo se acabaría Porque mañana me muero Y todo se acabaría Y todo se acabaría Me tuviste y no me valoraste Me perdiste y ya te fregaste No alarguemos esta despedida Aunque hoy se desangre mi herida Al cruzar la puerta sé que moriré Esta indiferencia no la aguantaré Mucho yo te quise y grande fue mi amor Si alguien ha fallado Si alguien ha fallado aquí ese no fui yo Vete de mi que ya me cansé Que yo sin tu amor no me moriré No creas porque yo mucho te adoré Como un día te quise y así te olvidaré Calmaré mis penas metido en un bar Y esto que yo siento lo vas a pagar Yo no entiendo por qué en los amores Trae la dicha penas metido en un bar Trae la dicha penas y dolores Siempre hay uno que es el perdedor Y a partir de ahora has perdido Y a partir de ahora has perdido mi amor Al cruzar la puerta sé que moriré Esta indiferencia no la aguantaré Mucho yo te quise y grande fue mi amor Si alguien ha fallado aquí ese no fui yo Vete de mi que ya me cansé Que yo sin tu amor no me moriré No creas porque yo mucho te adoré Como un día te quise y así te olvidaré Calmaré mis penas metido en un bar Y esto que yo siento lo vas a pagar Calmaré mis penas metido en un bar Al slash Tu vas a pagar Gracias por verمل Que yo señor